Aplausos Permítame decirle también que las cosas hay que ponerlas por su nombre y hoy una caída de la bolsa en el sistema que tenemos actual es una rebaja de las jubilaciones y de las futuras jubilaciones de nuestros trabajadores y el sistema previsional en cualquier país serio no está para arreglar las cuestiones de la bolsa está para arreglar el futuro de los trabajadores Nuestro nuevo sistema va a reconocer a aquellas personas que han estado aportando a un FJP el mismo monto que se hubieran estado aportando al sistema público de reparto durante la misma cantidad de años sobre el mismo sueldo sin descontarle comisiones ni sin tener en cuenta las rebajas de aportes que sufrieron esos trabajadores durante algunos años por medidas equivocadas del Poder Ejecutivo que le tocó llevarlas adelante pero además sepan jubilados sé que acá hay muchos jubilados que nos están acompañando como vienen acompañando este gobierno que desde el 2003 en adelante se ha preocupado muy fuertemente por mejorar el sistema público de reparto por mejorar este brazo ejecutor de las políticas públicas que es el ANSES que esos 100.000 millones de dólares de deuda adicional que provocó el sistema de capitalización tienen un sentido muy concreto y muy real son los causantes del congelamiento de las jubilaciones que hubo durante más de 10 años en la República Argentina son los causantes de que un gobierno se le ocurrió la peregrina idea de bajar el 13% a nuestros jubilados y jubiladas y a los trabajadores estatales decía un texto que la historia primero aparece como historia y después como comedia lo curioso del caso es que quien bajó el 13% a los jubilados fue el mismo que instauró el sistema de capitalización en la República Argentina un mensaje también para los trabajadores de las empresas que hasta hoy administraban los fondos de jubilación y cipensión sepan que este gobierno nacional que está preocupado por fortalecer el empleo no los va a dejar de lado sabemos que ustedes han acumulado capital humano sabemos que conocen algunas de las tareas previsionales y este ANSES sus trabajadores los representantes de los trabajadores y la Presidenta de la Nación los van a recibir con los brazos abiertos para que vengan a aportar ese capital acá dentro de nuestra organización en tiempos de crisis antes del final señora Presidenta con todo el orgullo y la convicción de prestecer a su gobierno me quiero bajar por un segundo y hablarle como empleado de esta casa del ANSES desde mi categoría A01 que todavía conservo agradecerle porque es la primera vez que un Presidente de la Nación visita esta casa de los trabajadores previsionales y de los jubilados muchísimas muchísimas gracias de todo corazón en tiempos de crisis los mercados invariablemente han reaccionado con histeria en tiempos de crisis en tiempos de un contexto internacional turbulento el gobierno argentino viene a aportar previsibilidad seguridad sustentabilidad al sistema jubilatorio de los argentinos y hemos escuchado por ahí que hablaban que los gobiernos históricamente se han decían perdón manoteado la caja de los jubilados yo quiero invitar formalmente a la oposición a que juntos terminemos con este vicio porque estoy convencido que va a ser así pero además tengo razones concretas para estar convencido que va a ser así desde el año 2003 y lo sigue haciendo hoy el gobierno nacional ha hecho del superávit fiscal una regla de oro para cuidar el mercado interno el consumo y el trabajo de los argentinos esto va a seguir haciendo así y esto tiene que ver con un ANSES administrado con el mismo rigor y con los mismos parámetros hemos aumentado la cantidad de jubilados hemos aumentado por primera vez en 14 años las jubilaciones pero hemos mantenido el superávit fiscal porque lo hemos hecho con previsibilidad y responsablemente además la presidenta de la nación ha dado la instrucción de incluir dentro del ANSES a partir de la sanción de la nueva ley una comisión bicameral de seguimiento de los fondos de la seguridad social para que ya nadie pueda tocar el dinero de los jubilados con irresponsabilidad finalmente en épocas de crisis internacional algunos gobiernos han decidido rescatar a bancos y a empresas el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner ha decidido rescatar a los trabajadores y a los jubilados para que tengan un futuro seguro muchísimas gracias muchísimas gracias